¿Cómo se produce la interrupción de la circulación en un órgano y, por lo tanto, se produce isquemia? Hay una serie de cambios porque no hay ningún órgano que sea capaz de acumular oxígeno. Por lo tanto, esa ausencia de oxígeno va a producir unos daños de isquemia y, después, cuando se vuelve a perfundir el órgano, se va a producir una serie de daños por reperfusión. Entonces, en cirugía cardíaca, cuando se inició la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, se vio que periodos de isquemia mayores de 20 minutos producían un daño irreversible y que ese corazón, cuando se intentaba desconectar de la circulación extracorpórea, no era posible. Y, entonces, la primera aproximación que se hizo para prolongar ese tiempo era introducir suero frío, es decir, suero frío a 4 grados, para, de esa forma, enfriar el corazón y que se pudiese prolongar este tiempo. A mediados de la década de los 70 se inicia la solución de cardioplegia, es decir, combinar con el frío e inyectar en raíz de aorta soluciones que produzcan una parada diastórica del corazón. Y, entonces, eso ha aumentado el tiempo de seguridad de isquemia miocárdica, pues, ahora actualmente entre 150 y 180 minutos y eso ha hecho que la cirugía cardíaca, de ser una cirugía estresante, donde había que pensar menos y ir más deprisa porque el tiempo corría en nuestra contra, pues, ahora se ha convertido en una cirugía mucho más regrada y mucho más tranquila. Recientemente, ya desde hace varios años, desde el año 2011, se está utilizando la perfusión de corazones, pulmones, menos de hígado y de páncreas para conseguir una preservación mejor y poder tener más tiempo. Recuerde que allá, por 1988, nosotros desarrollamos y publicamos un sistema de perfusión. En realidad, este estudio lo empezamos en 1982 y fue el paso previo, como la parte experimental, el paso previo a iniciar el programa de trasplante cardíaco en Pamplona, en la clínica universitaria, que lo iniciamos en 1984. Y, entonces, lo que hicimos fue diseñar un sistema que era un sistema con una perfusión, una solución relativamente extracelular, ligeramente hiperosmolar, con una presión de oxígeno, pues, entre 500 y 70 milímetros de mercurio y una presión de anidrio carbónico entre 25 y 30 milímetros de mercurio y esa perfusión a baja presión con un sistema de bomba de rodillo que recuperaba del reservorio y volvía a llevarlo al reservorio superior.